Señor Cufia, como vicepresidente de la Fundación Orunday, ¿cómo ve esta nueva iniciativa del maestro Fabriceno al presentar su libro? Bueno, yo creo que Fabri, con todo lo que hizo, con todo lo que está, con todos los libros que ya tiene editados, y fundamentalmente con este último, yo creo que esto va adquiriendo para él, no que lo reconozcan, él mismo dice, no es que reconocimiento de tal cosa, quiero que la gente conozca Resistencia, es lo primero que él quiere. Es el cuarto libro que sale en los últimos 30 años, pero es muy interesante para que se difunda más la obra en otros ámbitos, es decir, fuera del país incluso, es una oportunidad para reproducir los últimos 20, 30 años de labor del artista, y acompañado por la palabra, que algo valoriza también, y explica cómo son las evoluciones de sus expresiones. Fabriciano es un vencedor de utopías, la utopía es eso que a uno le parece imposible de llegar, pero que muchos, o algunos tozudos como Fabriciano, con trabajo, con pasión, con no desanimarse nunca, lo consiguen, y consiguió crear en una ciudad donde estaba todo por hacerse, donde hay mucha pobreza y mucho analfabetismo, ser la capital de la escultura en el país, porque eso es eso de Resistencia, la ciudad de las esculturas conocida ya en el mundo, por la tarea, por el vencer las utopías que tiene Fabriciano. Bueno, este ejemplar yo tuve algo que ver, me corresponden las generales de la ley, pero es una hermosa edición como objeto, es un hermoso el libro, está muy bien editado, tiene obras de Fabriciano de 1896 a 2012, un periodo interesante, que son casi 20 años, 22 años de labor, de modo que cumple su labor, cumple su función. Y estuve viendo su obra, me pareció excelente, un trabajo muy bien presentado, desde lo estético como todo lo que hace Fabriciano, me parece que en este acto de presentación se puede haber reflejado el apoyo que la gente le da y el reconocimiento que tiene a su trayectoria, que también se refleja en el libro. Bueno, yo creo que es algo muy importante en la vida de un escultor, dejar plasmada parte de su obra, para que la comunidad, para que el mundo pueda conocerla, y más con la calidad de escultor que es Fabriciano. Bueno, para nosotros, como amigos, es un orgullo, como Fundación Urunday es un orgullo, y como Fundación Fabriciano, por supuesto. Fabri nos ha mostrado durante muchos años grandes obras, un gran esfuerzo por que la ciudad disfrute de sus obras, y la de los demás artistas, y que queden plasmadas en un libro, como digo, era esencial. Me parece que es como la frutilla del postre de su carrera. Te voy a decir una cosa. Cuando escuché todo lo que decían de Fabriciano, que era brillante, con una dialéctica, yo creo que se han quedado cortos. Fabriciano es más todavía. Es un tipo que, un sembrador de esperanza, y logra contagiar su fuerza a todos los que tenemos la suerte de rodearlo y conocerlo. La verdad, no nos hubiéramos perdonado los amigos del arte de Castelli no estar presentes en un hecho tan, tan, tan importante como este. Hace un año que lo tengo al libro, que lo estaba atesorando en casa. Yo creo que lo estaba acunando. Me fue difícil presentarlo. Ayer y hoy fueron dos días de mucho nervio. Ese nervio que me carcomía porque es un poco desnudarme. Siempre hablo de que los artistas que vienen a Resistencia y trabajan delante del público, lo único que están haciendo es desnudar la verdad. Es dejar la verdad al desnudo. Y en este caso, bueno, con este libro estuve marcando un poquitito momentos de mi vida, de mi vida de artista nacido en este pueblo y donde estoy convencido de que el centro de la tierra está aquí y sin duda, como siempre digo, estoy justificando mi existencia. Es un escultor que no cede, que está poniendo el pecho, que está trabajando, que está luchando. Es un escultor vivo, no un escultor, digamos así, de laboratorio, un escultor de taller cerrado. Es un escultor de pie, un escultor que quiere seguir expresando y que quiere seguir buscando su propio lenguaje y buscando su verdad conceptiva. Gracias. Gracias. Gracias.